Hoy es tu día De gracia y luz Que lo celebres Pretendo yo Que lo celebres Con alegría Que se desborde Del corazón Que la dicha te sonría Entre música y flores Golosinas y licores Y esperanzas en tu día Que la dicha te sonría Entre música y flores Golosinas y licores Y esperanzas en tu día Que las abejas Te den su miel La aurora placida Su esplendor Que den su canto Los ruiseñores Y los que nubes Te den su amor Que la luna Te circunde Con su rumbre Enacarada Y te admiren Las estrellas Entre nubes Y despecilizadas Bahía Sílizado Hoy es tu día De gracia y luz Que lo celebres Pretendo yo que lo celebres con alegría, que se desborde del corazón. Que se desborde del corazón. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera, una linda fiesta de primavera, que el cielo mismo te la haya dado. Y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Que sea tu vida todita entera, una linda fiesta de primavera, que el cielo mismo te la haya dado. Y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Que sea tu vida todita entera, una linda fiesta de primavera, A orilla del valle de Santa María, casita en que habita, y una vieja santa. Y una vieja santa, que es la madre mía, yo maldigo hasta la hora, en que yo la abandoné. A pesar de sus consejos, yo no quise comprender. Ella me lleva en el alma, y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, y ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura panía, lo de ella es cariño, cariño. La noche se muestra hermosa, y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas, titilando poesía. La luna canta sonriente, y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa, y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas, titilando poesía. La luna canta sonriente, y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apague las velas, y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar, y que te parran donde hasta la madrugada. Apague las velas, y pique en la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de roque quiero tomar, Y que esté parando a Honduras hasta la madrugada La noche se muestra hermosa y regoza de alegría Las estrellas dicen cosas y la voz es igual La luna canta, sonriente y se atarde a ti Para desearte por siempre un cumpleaños feliz Para desearte por siempre un cumpleaños feliz Apaguen las velas y piquen la torta Que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de roque quiero tomar Y que esté parando a Honduras hasta la madrugada Apaguen las velas y piquen la torta Que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de roque quiero tomar Y que esté parando a Honduras hasta la madrugada Y para hermanos hasta la madrugada